y allá andale tere que se nos está armando bien feo tere estamos a punto tere de ir a la cárcel no hay no te cuento el alboroto que armamos hay que te diría se me cae la cara de vergüenza pero hablando la verdad que no se me cae la cara de vergüenza de no menos con el billete que no está dando la embajada de eeuu nuestro patrón claudio el de los ojos pispiretón es el de los ojos bonitos no pero cállate yo no sabía tere oye ayer mickey monry judas iscariote ya no es judas ahora ya se volvió a alinear con él con el vecino de acá de que palacio nacional tere oye que crees que pueden juzgarnos a nosotros tener en el senado si yo no sabía eso también de tampados para nosotros a mí también tenemos los 35 porque con todo lo que es lo digo con todo lo que hemos hecho aquí y tú también mi gato 1 60 yo creo que sí porque tiene la que más la que más daño ha hecho tere bueno yo sí o que yo cobro los amparos y todo y yo soy la corrupta yo soy la gorda piña la ministra corrupta si lo acepto pero tiene la que a los amparos ahí está porque yo te digo pero yo no más tengo que hagas uno entonces como cinco para la misma persona entonces tramita te amparos para nosotros tener porque estamos ahí no te ayer si me da casi me da el minis que ayer te de que escucha al ricky monry decir que hay un decreto que no se cree que nosotros podemos ser juzgados los minis y lo peor pere lo peor ahí no te tengo un dolor de cabeza teje hasta el tinte se me borró te ajeno que podemos o sea los senadores tere nos pueden este decir sabe que venga a comparecer al senado imagínate tere o sea que no se supone que nosotros aquí en la suprema corte somos los meros meros del país que nadie puede recriminar no nada nadie puede hacer nada nada y resulta que sí tere que podemos o sea nos pueden enjuiciar y nos pueden llamar a comparecer al senado tere pues yo no sé qué vamos a hacer tere porque si estoy bien nerviosa no haya de donde vamos el plan el plan sé cuando lo tomamos yo estaba risa y risa tú también por el servicio tu billetote ni se diga de los demás ministros hoy el que me sorprendió fue el de lo de la rea que le llame la gare dinero dijo no 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 estoy con el vecino del palacio antes legal en los 37 millones dijo no lo dije de dólares no 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 los voy a dejar ir y que se viene de nuestro lado le lo de la rea si el ministro el que estaba con el vecino ya está con nosotros también voto en contra así no 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 me duele la cabeza tere que vamos a hacer o sea si nos mandan a comparecer se nos llevan a comparecer al senado que vamos a hacer tere si de por sí aquí afuera desde desde la gente gritando me cosas tere que gorda que piña podrida que parezco piñata que tengo cachetes de pedro el malo que tengo orejas de jarrito de coco que que tengo nariz de pan de muerto me dicen que con este peinado y parezco a la mamá de jimán y otros más crueles me dijeron por qué todo es que la mamá de adora la ponedora tiene por favor que vamos a hacer tere y luego ya se puso un agresivo el señor del palacio luego también el diputado en noroña tere y luego junto a ricky molly tenemos balance de papilla tere que lo voy a decir yo al patrón claudio que le hubiese yo la bajada de eeuu que la que no está financiando para golpear al gobierno que voy a decir cuando me digan oye estás presa y yo no sabía que podía ir presa yo pensé que era fácil o sea no más presta dinero venga nuestro reino venga nuestro reino de la lana y ya listo que alguien me que hoy yo soy la presidenta ministra y a mí nadie me puede cuestionar no apostó mala que si me pueden cuestionar me pueden llamar a comparecerte porque yo soy la titular de este organismo y luego imagínate que en la cárcel interés y mis millones no deja de esto los viajes que ya tenía planeado ustedes qué vamos a hacer tere hay no me siento acorralada ahora sí me siento como cómo se sienten los puerquitos en esta luz por todos lados quiero brincar tere hay teletramita de 400 amparos mejor tere hay no sé qué hacer ahora resulta que no puedo ir a la cárcel si yo ni corrupta soy